Ya sacó en el fondo Emiliano García, que viene de hacer un gol con golpe de cabeza la otra mañana ante el conjunto de Cerro Largo. Mirá que pelota roba en el ataque, Federico Martínez lo vino tomando a papelito por el medio, el centro la peinó, le quedó a Chacón, la bajó más Chacón, la jugó hacia atrás para Lofrera, vino otro centro, el punto penal, ¡golazo! ¡Gol Martínez! ¡Golazo de Liverpool! Centro de Chacón desde la izquierda, la calzó de Bolero Zurda, la clavó en un ángulo, de primera intención sin andar devorando, sin pararla, con una decisión notable, y además dominando todos los aspectos que debe nominar un delantero, la calzó de Zurda, notable gol de Federico Martínez, exactamente a los 10 minutos aquí en el paradigma se pone en ventaja la visita, van a Liverpool 1 a 0 Cuando se estaban acomodando, Liverpool sacó a relucir otra de sus características las transiciones rápidas, si la posesión no sirve, salimos rápido de la jugada comenzó por la derecha, con Federico Martínez, el centro que no pudo conectar por su estatura Sebastián Fernández, derivó a la izquierda, un gran centro de Lofrera que vino desde atrás y la capturó de volea Federico Martínez, se estaban acomodando y apareció una de las figuras de Liverpool Habitaba, hacemos la vida más fácil Colazo, el colazo por la concepción de la jugada, por el arranque por izquierda por el dominio, la ductilidad de los hombres de ofensiva de Liverpool que encontró esa pelota Martínez, y la mandó a guardar Martínez, tenía que salir Gol, gol increíble, gol de Liverpool Corner desde la izquierda, señores, la pelota cayó de manera bruta sobre el segundo palo metió un cabezazo débil, Papelito Fernández, creo yo ni siquiera tuvo la intención de cabecear el gol y el arrejerito Rodrigo Forminto se la morfó junto al palo increíble, señores, a los 37 minutos un gol que uno, ni en la peor tarde te puede acontecer bravísima la mano para Progreso fallaron los zagueros, sí, falló el arquero, mucho era una pelota sin fuerza, que había dado un pique que entró entre el arquerito y el palo no lo podían creer los hombres de Liverpool que están ganando 2 a 0 aquí en el parodino Bueno, y estira diferencias Liverpool cuando el partido y la jugada estaban en otra cosa un cabezazo del hombre de Progreso hacia su propio arco estamos hablando del futbolista Fernández que terminó rematando para su propia valla de Martín Marta, el número 15 quien, yo no sé si quiso despejarla jugársela a su arquero, algo muy arriesgado o en definitiva intentar despejar y le salió mal lo cierto es que prácticamente ningún hombre de Liverpool fue a conectar ese balón por arriba lo hizo el de Progreso sorprendió a propios extraños a nosotros, a los jugadores, a todos los que estaban viendo 2 a 0 gana Liverpool no es justa tanta diferencia por lo que fue el trámite pero lo cierto es que el negro y azul ha sido más en lo que va de partido Habitaba, hacemos la vida más fácil Martín Marta en contra está Papelito, yo veía que lo abrazaban a Papelito claro, porque era el que estaba más cerca y de alguna manera lo obligó a ese cabezazo hacia atrás a Marta que la metió junto al palo sí señor Iván, te escucho bueno, me confirma la cuarto árbitro la doctora Claudio Empierre que es en contra del número 15 de Progreso de Martín Marta correcto, espectacular le la mostraron al jugador Bentaberry a ver qué pasa con este tiro libre está Alan Medina atrás del balón va a intentar jugada preparada me parece puede venir un lujito preparado ya en Belvedere centro que va a colocar desde la derecha el jugador Alan Medina transmite oriental estamos con el torneo apertura cuarta fecha que hoy comienza gana Liverpool 2 a 0 de visitante 35 minutos y medio busca el tercero para bajarle a la presiana el número 10 a la Medina se va a adelantar con dos hombres en la barrera como si fuese un córner corto pero con ángulo para sacar el remate al arco la cuestión es que ya sabemos que Medina va a colocar un centro Cuña que no se decide habilitar ahora sí pita Cuña va al toque primer palo pasa para García ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool otra vez el grandote el zaguero Emiliano García le quedó bollando tras ese centro que vino desde la derecha que fue hacia el primer palo la pelota rebotada por algún defensor de progreso le quedó a merced del grandote Emiliano García 6.36 minutos ahora sí Tamanana el zaguero goleador que venía de marcarle a Cerro Largo hace unos pocos días en Belvedere clava el tercero en el paradino hasta acá llegó mi amor dijo la gente de Liverpool que va a ganar este partido un olfato inusitado para un zaguero en la jugada anterior hace un ratito le había quedado otra pelota ahí en el área chica y la mandó por arriba producto de que no está acostumbrado a recibir ahí otra vez una pelota sucia que queda suelta le vuelve a quedar al defensor en esta terminó rematando entre los tres palos gol de Liverpool había sido más en el complemento también sin ser nada del otro mundo capitalizó la ventaja y se fue arriba 3 a 0 gana con justicia Liverpool tal vez el resultado con el pie en el área rival el centro no había sido en primera instancia para él el rebote lo favoreció pero estaba ahí en el lugar donde tenía que estar le metió un remate seco bajo se dejó sin asunto el arquero formento viene el balón para Ayes Ayes que ensaya un taco la pelota se liba en el área el remate Barbosa ¡Gol! ¡Golazo del Papu Barbosa la pudrió en el ángulo superior izquierdo extraordinario fuera de contexto de otro partido un remate fantástico un hombre que tiene una pegada tremenda señores a los 38 minutos prácticamente llega el descuento para Progreso golazo la red se levantó con tremenda potencia de 25 metros sorprendiendo a propios y extraños descontó Progreso Barbosa lo hizo un bombazo tremendo de Barbosa un gol de otro partido no es casualidad en el centrocampista que en el primer tiempo le había quedado pelota similar al borde del área decidió culminar la jugada y pasó rozando el horizontal bueno ahora misma acción se llenó el empeine pero en el otro arco allá fue el remate un poco más abajo Bava hizo vista porque fue tal la potencia del remate que la mandó al fondo de la red golazo de Progreso a corta diferencias no le va a dar pero por lo menos decora el resultado y es más justa la diferencia habitaba hacemos la vida más fácil señores único el papo Barbosa para pegarle Dennis ¿sabes?